Ya fuiste al gym y te pusiste fuerte, ya hiciste tu rutina de skin care, te pusiste tu mejor vestimenta, tu mejor peinado y te diste cuenta que no, te diste cuenta que por más que trabajes tu imagen, eres tú el espermatozoide que tiene que ir a donde está el óvulo y que no va a ser el óvulo el que va a salir mágicamente a buscar tu espermatozoide. Si ya te diste cuenta de esto, estás preparado para ver este video. Comencemos. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Hombre 10. Y en este video te quiero hablar de un tema importantísimo a la hora de conocer a una chica. O no solamente con una chica, sino que con todas las personas que están a tu alrededor para ser un hombre mucho más atractivo. Y tiene que ver con los estímulos. Todas las personas estamos teniendo estímulos constantemente. Y hay mujeres que tienen muy pocos estímulos. Muy pocos estímulos. ¿Por qué? Porque están en un trabajo que no les gusta, están estresadas, siempre hacen las mismas cosas. Y este tipo de mujeres, basta que un hombre venga y solamente se interese por ellas o un poquito más que eso para que la chica se enganche de este hombre y quiera tener una relación con él. En cambio, hay otro tipo de mujeres que en este momento están haciendo lo que les gusta. Están conociendo a diferentes personas. Están viajando. Trabajan en algo que realmente les apasiona y tienen muchos estímulos. Estas mujeres, si un hombre se acerca solamente a conocerlas, lo van a sacar. Estas mujeres buscan un hombre que llegue y despierte más estímulos que lo que está acostumbrada a tener en su día a día. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué tipo de mujeres quieres atraer? ¿A mujeres infelices o mujeres felices? Porque para atraer a mujeres felices se requiere mucho más juego, saber despertar más estímulos. Para atraer a mujeres infelices basta con que te acerques, la conozcas y se da todo mucho más fácil. Ahora, ¿cuál es la solución para esto y ser un crack despertando estímulos? Tienes que trabajar al 100% tus habilidades sociales. Lejos, lo más importante en la seducción son las habilidades comunicativas. Tienes que ser una persona que sea capaz de despertar diferentes emociones en una chica solamente con tus palabras. Que no sea necesario llevarla a la cima del cerro, que no sea necesario llevarla a lanzarse de un paracaídas. Sino que solamente con tus palabras seas capaz de despertar químicos en su cuerpo, despertar emociones, estimularla. Imagínate que la chica que está frente a ti tiene diferentes botones. Cada botón que tocas es un estímulo. Cada botón que tocas es una emoción que estás despertando. El error que comete la mayoría de los hombres es que solamente sabe despertar alegría en una mujer. Oye, me encanta tu forma de ser. Eres muy guapa. Oye, qué buen outfit. Oye, nos veríamos súper bien juntos. Y no hay ningún problema en despertar esa alegría en una chica. El problema es que cuando tú lo único que haces es despertar alegría, alegría, alegría y alegría, te vuelves en un hombre predecible y aburrido. ¿Te gustaría ver una película donde solamente pasan cosas buenas? No, ¿verdad? Por eso tienes que saber habilidades sociales. Para despertar intriga, para tocarle el ego, para verte como exclusivo. Y despertar alegría también. Pero que sea parte de un abanico de emociones que estás despertando en una chica. Estimúlala y vas a ser mucho más atractivo. Y si tú quieres aprender a generar todas estas emociones, te invito desde ya a mi suscripción, Universidad de Leyendas, entrando al link que está en este perfil. Esta suscripción solamente durará el tiempo que yo demoro en hacer mi diplomado que estoy haciendo en este momento. Porque me estoy enfocando en esto, solamente estoy haciendo mentorías para la suscripción. Pero cuando lo termine, termina la suscripción y empiezo las mentorías uno a uno. Que obviamente tiene un valor mucho más elevado y es mucho más costoso porque estamos uno a uno. Pero si estás viendo este video en el momento indicado, todavía estará disponible el link que está acá abajo para entrar a la suscripción. Donde estamos trabajando semana a semana con todo el grupo. Vas a estar en un grupo de WhatsApp donde compartimos videos, imágenes, metas en las que estamos trabajando para ser hombres de alto valor. Y seguir trabajando semana a semana. Porque eso es lo importante, bro. Eso es lo importante. Tienes que estar dispuesto a vivir el proceso. Si quieres ser un crack en seducción, tengo más videos también en mi canal de YouTube. Pero tienes que estar dispuesto a practicar. Grandes jugadores que patean muy bien los tiros libres no nacieron pateando como unos cracks. Es práctica. Practicaron el tiro libre una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta el punto en que en un partido una oportunidad de patear un tiro libre y ya la ponían en el ángulo. Entonces contigo va a pasar exactamente lo mismo. Tienes que practicar, practicar, practicar. La mayoría de las personas quiere el resultado rápido. La mayoría de las personas no está dispuesta a trabajar en el gimnasio. Quieren la dieta mágica que en una semana baje todo. Las personas no quieren aprender inglés semana a semana. Quieren el curso de Aprende Inglés Durmiendo. Te aseguro que si yo saco un curso que se llame Aprende Seducción Mientras Duermes, sería un éxito. Porque todos quieren el resultado rápido. Pero no existe. Es práctica, práctica, práctica. Es conocimiento y salir a la calle a ponerse a prueba. Si estás dispuesto a vivir el proceso, bienvenido a trabajar conmigo. Eres de mi equipo. Tenía ganas de hacer este video solamente para despertar conciencia en ti de que requieres sumamente rápido trabajar tus habilidades sociales. Y como te digo, no solamente como seductor. A mí un montón de veces me han contratado en eventos sin siquiera hacer un truco de magia. Solamente hablando con la persona que está al frente. Porque nos gustan las personas que se parecen a nosotros. Nos gusta la gente que tiene similitud con nosotros. Pero eso se expresa a la hora de conversar. ¿Cuántos artistas, cuántos cantantes, cuántos profesionales muy buenos hay que están trabajando en algo mediocre? En algo donde no deberían estar. Y luego ves a cantantes que no son tan buenos, pero están en la cima del mundo. A profesionales que no son tan buenos en lo que hacen, pero están acá arriba. ¿Por qué? Porque tienen habilidades sociales. Tienes dos opciones. O te quejas de que el mundo sea así. O te haces cargo, trabajas esta parte y tienes los resultados que te mereces en este momento. Bro, espero que te haya aportado un montón de valor este video. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video. Y te espero en mi suscripción, Universidad de Leyenda, si quieres vivir el proceso. Nos vemos, cracks. Gracias. 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 Gracias.